¡Suscríbete al canal! O creo recordar que había eventos del equipo... del equipo... del equipo Galaxia, ¿verdad? No, equipo Galaxia no se llamaban. Equipo Plasma, joder. Siempre equivoco equipos aquí de uno a otro. Ya mismo le digo Team Rock, que te voy a tomar por culo. Vale. ¡Ajá! Vosotros sois los retacos que me ha hablado Camila, ¿eh? Yo soy Yakon, el líder del gimnasio de esta ciudad. Pero ya basta de saludos. Por culpa de haber bajado el puente, estos tipos del equipo Plasma han podido huir de la ciudad. ¡Qué fastidio! Los del puente han sido todo una casualidad, ¿no? No, no echan la culpa. Llámalo X. Lo que cuenta es que habéis venido y que el equipo Plasma se ha largado. Tomadlo como queráis, pero no he encontrado a esos tipos... Sí, sí, lo que me está pidiendo es que lo encuentre, básicamente, ¿ves? Sí, eso es. Cuando encontré a los tipejos ahí. Vale, un poquito de chantaje aquí. Y pim, pam, pim, pam. Vale, aquí va la ruta donde podemos capturar, así que vamos a ir primero a la ruta siguiente. Luego nos dan un ciervo también, un hardyard de esos más adelante. Creo que está nevando. Aquí está. Creo que estoy curado a tope, ¿verdad? Sí, estoy curado ya. Aprovecho para enseñaros los Pokémon que tengo. Por último tenemos a nuestro Grefer, ya lo sabéis, con Viento Anciago, Tóxico e Infortunio, que son dos ataques que combinan muy bien, y Niebla Clara. Luego tenemos a nuestro Jaizen, con pantalla de humo, Ciclón, Hojas, Resplandor e Hidrobomba. A nuestro Carlos, con Esfera Aural, Enfado, Día de Pago y Viento y Hielo. Por último tenemos a nuestro Derky Bag, este es el que capturamos ayer, con Disparo de Mora, Cala Susto, Estoicismo y Enfado. Enfado se lo he aprendido yo porque es que no tiene ataques decentes ninguno, pero ninguno. Así que vamos a ir, primero lo que vamos a hacer es ir aquí, ruta 6, y vamos a intentar capturar un Pokémon. Creo que le voy a tirar el Tóxico con Grefer y después voy a cambiar la cara, aquí hay un Pokémon interesante, pero lo tengo en Surf. Vale, no hay hierba alta, no hay hierba alta, ¿verdad? Vamos a intentar a ver si pasando más para adelante hay hierba alta, y es mejor que esta. ¡No! Vale, primer Pokémon de ruta y me sale un Bosley. Bueno, un Sudogudón, tampoco es que me guste mucho, pero no le voy a hacer un feo a un Pokémon, sinceramente no le voy a hacer un feo, no estoy para hacerles feos a nadie. Vale, aquí está Bosley, envenenado gravemente, joya de luz, joya de luz tipo roca, ¿verdad? No me va a quitar mucho, no me va a quitar mucho. Granizo y granizo, vale. En teoría debería de capturarse ya, está envenenado, o sea que no creo que un Bosley tenga mucho ratio de captura, ¿verdad? No sé cuánto ratio tiene Bosley, pero no creo que sea mucho, así que vamos allá. Preparados, uno, dos, tres. Ahí está, vale, Bosley capturado. Bien, ya tenemos cinco Pokémon, la verdad que no creía que iba a llegar esa cifra en mi vida. Tipo roca este Pokémon Bonsai. ¿Quieres ponerle un mote al Pokémon capturado? Sí. A ver, a ver, que mire. Se va a llamar, se va a llamar. Se va a llamar. Vale, Gui Plátano. Gui Plátano, tío. Gui Plátano. Mayúsculas. Aquí está. Vale, 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 vale. Gui. Ah, no. Esperaros, 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 que la estoy poniendo con mayúsculas, joder, vale. Gui Plátano, aquí tienes tu Pokémon. No sé si me va a caber Gui Plátano, ¿verdad? No lo sé. Gui. Me da Plátano. 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 Vale, aquí está Plátano. Si me cabe justo, tío. Vale, Gai Plátano. Plátano Gay. Aquí tienes tu Pokémon. Espero que sea interesante en esta serie porque no sé cómo va a salir. No sé cómo va a salir, sinceramente. A ver qué ataques tiene. Tiene Pedrada. Rompe Rocas. ¿Qué rompe Rocas? Lanza una piedra enorme contra el objetivo, pero tiene que descansar al siguiente turno. Es la primera vez que oigo este ataque. Simplemente Joya de Luz. Ataque especial. Un tipo roca. Perforador. Vale. Va por ataque físico, así que Joya de Luz es una puta mierda. Pero Pedrada es muy interesante y Rompe Rocas también. Vale, vale. Puedo comprar este Pokémon. Voy a ir a comprarlo. Vale. No quiero luchar contigo. De momento. Creo que aquí me daban otro Pokémon o había otra ruta antes de llegar a donde ya no podemos ir más. ¿Verdad? Hay como un observatorio aquí meteorológico. Vale. Ahí está el observatorio. No quiero pelear contigo. Mira para otro lado. Mira para allá. Ahí está. Vale. ¡Una Pokéball! Vale. Mejora. Vale. Eso es para evolucionar a Póricon, ¿verdad? Pero no tengo ningún Póricon. Vamos aquí. Aquí creo que me daban un Pokémon. Sí, dime que sí. Tú eres el que me daban un Pokémon, ¿verdad? Cambio de adaptaciones. Es una vive en Derling. Famoso por cambiar el año de gasto. No, 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 no. Dame un Pokémon. Bueno. Estamos muy ocupados. Vale. ¿Qué me dices? Me deja estar en mi caso al aspecto del Derling que lleva contigo. No, no llevo ningún Derling. Vale. No, no me lo daban. No me daban un Derling, tío. No me daban un Derling. Creía que sí, pero no, no me lo daban. Vale. Vámonos de aquí. ¡No! ¿Por qué soy tan retrasado? ¡Joder! No quería pelear con este tío porque sabe Dios lo que va a tener. Main Junior, vale. Equipo psíquico. Ni de coña, ni de coña peleó yo contigo. Psíquico normal o psíquico hada. Creo que es psíquico normal la hada en la fecha de nación. Vale. Vamos a... Dertima que no puede luchar. ¡Uy, Platón! ¿Qué nivel está? No lo dices. Nivel 23. Vale. Vamos a sacar a Jaizen. Sí, creo que Jaizen es el que... El más indicado para luchar contra el ataque X. Específicamente siempre hacen trampa a los cabrones. Y vamos a tirar de Hidrobomba. Creo que abajo. La evitador ataque. Manto Espejo, vale. Si me hace Manto Espejo con Hidrobomba puede ser un poquito... Un poquito jodido. Espero que lo mate de una Hidrobomba y ahí está. Vamos, 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 vamos. Reviéntalo. No lo mato. Si me hace Manto Espejo estoy jodido. ¿Qué me ha hecho? Manto Espejo. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué nunca? Otra muerte, tío. Otra muerte. ¡Joder! ¿Por qué mueren tanto, tío? ¿Por qué mueren tanto? No sé. Con lo fácil que es no morirme. No morirse. ¿Qué pasa? Que no voy a pasar del cuarto Pokémon en la vida. En la vida voy a pasar del cuarto Pokémon. ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Vale, vámonos para abajo a por la ruta. A la otra ruta. Aquí creo que había algo más. Esto no cuenta como... No, he estado por lo que he venido. No quiero pelecear con el Ranger ese. Vale, un Grimer. Ah, un Grimer no me hacía mucha gracia. Yo tengo a Greffer como Pokémon tipo fantasma veneno. Por aquí, bien. Vale. ¡No, no, 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 no! Por evitar la hierba y me meto en un combate, tío. O sea que soy retrasado mental, tío. Yo tengo un retraso o algo. Tengo que tener retraso o algo. Vale. Yo me saco un Maskerine. Vale. Agua volador o bicho volador. Creo que es bicho volador, ¿verdad? Y he dicho volador este Maskerine. Vamos a tirar de Tóxico. Tóxico y Infortunio. Ahí está. Vale. Doble rayo. No me mata, ¿verdad? No, no, no. Soy tipo veneno. Eso no me va a quitar mucho. Salón real. Veneno. Tengo que cambiar ya de Pokémon. Este Maskerine me puede joder la vida mucho. Vale. Infortunio. Infortunio no me jodas la vida. Infortunio a ver cuánto quita con el envenenamiento. Quita bastante doble rayo. No me va a matar. Vale, bien. Ni me pone confuso tampoco, ¿no? Vale. Yo creo que otro Infortunio ya. Y cae. Ese va a caer. Yo creo que no moriré de otro doble rayo. Ahí está. Pero es igual. Maskerine muerto debilitado. 600 para mí. Hijo de puta el que se ha cargado a ese tipo de mierda. Granizo. Vale. Nidorino. ¿Por qué Nidorino? Vale. Vamos a sacar a Carlos. Nidorino no me hace mucho chiste. Para nada. Para nada. Bueno, no va a tener doble patada porque no tiene los ataques normales. Pero... Me da un poquito de miedo. Vale. Vamos con el enfado. Vamos. 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 Vale. No lo mato con el enfado. Polvo veneno. Ya me está empezando a joder la vida. Vale. Polvo veneno. Por lo menos no me ha hecho tóxico que envenena gravemente. Pero polvo veneno también me jode un poquito. Vamos allá. Ya. Enfado. 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 Mátalo. Bueno, vale. El granizo lo va a matar ahora. Aguanta. Bomba. Lodo. Aguanta. 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 Vien. Carlos. Es un pedazo de Pokémon. Y ese... Ahí está. Vale. Muerto. Tengo que curarme ya. Conoces esta valla. Vaya cereza. Te voy a quitar la parádisis, ¿verdad? Vale. No quiero luchar con nadie más, ¿eh? Estoy jodido. El mejor Pokémon que tengo ahora mismo es Vergiva. ¿Cómo se come eso? No quiero luchar con nadie. No quiero luchar contigo, ¿vale? No, 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 no. No quiero luchar contigo. Ni contigo, científico de mierda. Vamos por aquí, por la hierba. Bien. Bien. Sin Pokémon salvajes, sin problemas. Vámonos. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¿Aquí qué hay? Vale. Un objeto. ¿Qué coño es? Vaya, en giro. ¿Con qué se le valla de mierda? Vale. Dime que Carlos ha recogido otro objeto, ¿vale? No, no, no lo ha recogido. Empieza a recoger ya hiperpociones porque he tenido que gastar una. Vamos a curarnos y vamos a ir para abajo al evento del equipo. Del equipo. Plasma. Pero no sin antes dejar nuestro... Ajayzen, creo que ha sido. Sí, ajayzen. Mover Pokémon. Otro muerto más. Voy a llenar la caja. Lo sé. Lo sé. No voy a tener seis Pokémon en mi puta vida. Vale. Vamos a curarnos y vamos a bajar porque abajo podemos capturar otro Pokémon. Abajo podemos capturar otro Pokémon. Espero que no muera uno por otro otra vez. Espero que no muera nadie. Esperamos volver a verte. Yo espero no verte más. Así te lo digo. Vale. Vamos por aquí. No quiero tener que usar ningún Pokémon de support, así que... Vale. Esto es... Almacén de frigoríficos. Vamos por aquí. No tengo que luchar con él. Pero por aquí. No. No, 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 no. No quiero luchar con nadie. Vale. No. Dile que hierba. Que hierba. Me tengo que meter por el otro lado, ¿verdad? Me está diciendo eso. No, me tengo que meter por el otro lado. A mí no lo quiero luchar contigo. Ni contigo. ¡Goooo! ¡Mierda! Venga, vamos allá. Joven Derek. Hundur. Uh. Vale, vale. No sé. Hundur. Es tipo siniestro... Siniestro fuego, ¿verdad? Ahora no lo tengo. Ahora sí que me va a joder porque no tengo a... A tipo agua, ¿por qué? Ahora vamos a sacar a Carlos, que es el jefe de aquí. Que le haga... Pero qué chido. Qué le voy a joder. Vale, por lo menos no me hace nada. Me están analizando, no me están analizando. Vale, Fera Aural. Es tipo siniestro, así que le va a quitar mucho. Venga, 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 venga. Revientalo. Ahí está. Vale, bien. Bien. El primero sin problemas. Carlos con el granizo. Barboas. Cogemos un tipo... Agua. No tengo ningún planto, ¿verdad? No. Vamos a seguir con... Con nuestro Carlos, ya que es el jefe de aquí. Tío, vamos con el enfador. Revientalo. Vale, muy bien. Bien, bien, bien. De momento, bien. ¿Por qué me puedo matar? ¿Por aquí? No, 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 no. Pues sí. No me he atacado. Es que me da algo, ¿verdad? Casco es un objeto muy importante. Sí, casco dentado, tío. Este objeto me encanta. Este objeto puede ser muy interesante. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se va a llevar el casco dentado? Carlos tiene otro objeto. Objeto quitar. A ver qué tiene. Super Ball, ¿vale? Me ha cogido una Super Ball. De momento no se va a llevar nadie. Porque tiene una pluma ímpetu. Vamos, vamos, vamos. Reparte experiencia. Te vas a llevar el casco dentado de momento. Por lo que sea, tengo que luchar contigo. Tengo que usarte. Espero que no. Vale, se ha quedado el brazar firme. No lo tenía puesto. Vamos por aquí. Tengo que luchar con este tío obligatoriamente, ¿verdad? Y el que me meta por aquí me ve. Vale, no, no me ve. ¡Papelera! Campana respuesta. O concha respuesta. O qué coño es eso. Pero me da igual. Pero una papelera con algo, joder. Vale, ¿qué hace esto? Carta respuesta. En serio, carta respuesta. A ver, una papelera. Claro, porque la han tirado. A ver, aquí. ¿Puedo capturar aquí el primer Pokémon de ruta? Y de hecho es lo que voy a hacer. Tengo todos los Pokémon curados. No quiero que muera nadie capturando. Vale, vamos allá. ¿Quién me sale aquí? Un objeto. Vale, primer Pokémon de ruta que es un... Es un... Vale, no. Menos mal, no puedo tenerlo. No quería este Pokémon ni de... Ni de Blast. No puedo tenerlo porque ya he tenido... A su pre-evolución. Menos mal. Odio este Pokémon, tío. Solo tiene uno de vida y para un Nooblock... Un Pokémon interesante si no tuviera... Si no fuera un Nooblock. Pero para un Nooblock... Para un Nooblock no es nada interesante. Vale, ahora sí. Primer Pokémon de ruta y me sale otro igual. No puedo tener un Zedinja. A ver si te enteras. Venga, puta. A ver. Fuimos. Además, el granizo lo va a matar. Es imposible de capturarlo. Vale, hierba de la buena. A ver, a ver. Ahí hay un objeto. Y aquí salen Pokémon mejores. A ver. ¡Calamero raro! Vale, guay. Guay. Ese objeto me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué me sale? Primer Pokémon de ruta y me sale un... Vale. Vale, 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 vale. Croagoon. Sí, 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 sí. Esto sí me gusta. Sí me gusta. El tipo veneno lucha. No le va a afectar el tóxico, ¿verdad? Niebla clara no le va a quitar mucho. Vamos a tirarle niebla clara. Que no le va a quitar mucho, eso creo. Tiene que no le va a quitar mucho. Vale. No, no le quita mucho. Intercambio. Me ha hecho. Piel seca. Vale, ahora tengo piel seca. Y él tiene levitación. Un poquito igual. Niebla clara de nuevo. Detección. Colegio. Se protege. Niebla clara. Y te tiro ya la... Ahí está. Te voy a tirar ya la... ¡No! Un golpe crítico. Me cago en... Pero ¿por qué no puedo tener más de cuatro Pokémon? ¿En serio? ¿Por qué no puedo tener más de cuatro Pokémon? No lo sé. No lo sé. Vámonos de aquí. ¿Qué más no puede haber salido? Vale. Me sale un Snor un tío. Vale. Creo que... Creo que podamos capturar otro. Creo que dentro de la cámara frigorífica... Cuenta como otra ruta. ¿Verdad? 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 Dime que sí. Pero para eso tenemos que pasar por aquí. Vale. ¿Con ese no lo usamos? ¡Flama! No te puedo creer que los del equipo Flama estén aquí dentro. Vale. Bueno, creo que hace. Sí, sí, sí. ¿Esto cuenta como nueva ruta? Dime que sí, por Dios. Esto no cuenta como nueva ruta, ¿verdad? No, no me sale el cartelito de nueva ruta. Qué fastidio. Vamos a entariar. Vale. No, no cuenta como nueva ruta, tío. No, no cuenta. Vale. Carta inicial. Me cago en las cartas y en su puta madre. El día que tenga yo cuatro Pokémon en este reto, me cago en todo. Vale. Por ahí no puedo ir. Eso es para salir. Vamos por aquí. Vale. No. ¿Por qué te paras, retrasada mental? ¿Por qué te paras, joder? Vale. Vamos a luchar contra este tipo. Espero que no me dé ningún problema. ¿Meow? Vale. Había leído en Mewtwo. Por un momento había leído en Mewtwo. Digo, vale. Ya la hemos liado. ¿Meow? Meow no tiene que hacer ningún problema. Vamos con Tóxico e Infortunio. Vale. Protección. Tóxico no le afecta porque está protegido. De nuevo. Protección. Ha fallado. Vale. Tóxico. Y ahora vamos a tirar de Infortunio. Vamos allá con Infortunio y a muerte con este. He usado protección. Tiene el Tóxico, así que te va quitando vida poco a poco. Y usamos de nuevo... Cago en tu puta madre. Vale. Protección. Infortunio de nuevo. Venga. Espérate. ¿Por qué le estoy haciendo Infortunio? Si es tipo... Tipo normal. Estoy haciendo un poquito el capullo, ¿verdad? Ni en la clara, joder. Infortunio. Si es tipo normal, retrasado. No le va a afectar. Joder. Me ha ido la cabeza por completo. Vale. Suma nivel 27. Y... Está Climium. Vamos a seguir. Tipo siniestro. No creo que me haga... Tipo psíquico o tipo siniestro. No me acuerdo. No lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos con Carlos. Vamos con Carlos. No me fío... No me fío un pelo de este Climium. Y ataque. A ver cuánto me quita eso. Oh, oh, oh. Vale. No me paraliza ni nada. Lo cual está muy bien. Y vamos con Esfera Aural. No sé si es normal psíquico. Lo vamos a ver ahora. Normal siniestro. Siniestro. Psíquico solo. Es normal siniestro. O normal. Una de esas dos. Pero ahí está. Vale. Derky va. Suba nivel 24. Y Operario Simón. Vale, vale, vale. Guay. Guay, 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 guay. ¿Dónde estarán los del equipo plasma estos? No quiero luchar contigo. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. No. Es por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Bien. Bien. De momento bien. Carlos. Voy cogiendo más estos. Vamos por aquí. No me ve. Bien. Me lo salto. Este me lo voy a saltar también. Mira para allá. Mira para allá. Vale, guay. Garra de acero. O gema de acero. Gema de acero. Vale. Eso no me gusta. Pelote. Mira para el otro lado. Vamos ahí. ¡No! ¿Has hijo de puta? Pero si estamos mirando para el otro lado. Ya te he visto. Vale. Este es el último combate de hoy. Seguramente vayamos a curar ahora. Así que... Venga. Rápido. Un remorade no tiene que ser problema para mí. ¿Verdad? Dime que no. Dime que no. Rayo burbuja. Rayo burbuja no me va a quitar mucho. Aguanto otro rayo burbuja. Va a salir un infortunio. Eso debería de matarlo. Porque a mí un rayo burbuja lo voy a matar. Y no creo que tenga otro ataque mejor. ¿Verdad? No, no. Ahí está. Infortunio muerto. ¿Qué vamos a sacar? Selmer. Selmer. Pues vamos con Carlos. Básicamente porque tiene más PS. No por nada en especial. Pero Selmer... ¿Qué bicho? Podría usarle esto. Pero a este bicho no lo va. Vamos con enfado. Y a tomar por culo. Enfado. Revientalo. Es bicho a cero. ¿Verdad? Así está. Enfado. Enfado es la clave. Ahí está. Operario Rex. Acaba de morir. Bueno chicos. Lo vamos a dejar aquí. Luego seguiremos más adelante. Creía que aquí salía en Pokémon. Y que era nueva ruta. Pero no. Así que... Espero no continuar con la maldición del número 4. Porque es un auténtico coñazo. Y nos vemos el próximo día. Un saludo chicos. A... Cuidarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!